Es muy cool ser una pompón diva Ya vueltas y patadas Tú controlas cada movimiento Sé una Barbie Ruedas de carro Barbie Una vuelta hacia atrás y en los hombros caerás Lo hiciste Sé quien quiera ser Barbie Es Barbie Pompón Divas, chicas porristas Barbie, lo que quiero ser hoy